¡Vamos a la secuencia! Este año no tenemos Navidarte, pero no por ello no vamos a tener nuestro momento, ¿verdad que sí? Es Jesús. ¡Muy buenas! Aquí estamos un año más para continuar en Navidarte. Este es un año muy extraño, muy raro, pero aquí seguimos, ¿verdad? Y permanecemos. El espíritu de la Navidad no puede desfallecer, ¿de acuerdo? Vamos a ver las canciones que nos tienes preparado, Jesús. Venga, vamos a ver la canción de este año. Vamos a meternos con el virus este tan malote que nos hemos encontrado, ¿verdad? Mira, decimos, maldito virus que se ha colado y que nos tiene todo maredo. ¿Vale? Venga, empezamos. Maldito virus que se ha colado y que nos tiene todo maredo. ¿Vale? Venga, es muy fácil y todo lo podemos hacer muy bien. Después lo haremos con gestos también, ¿vale? Vamos otra vez. Maldito virus que se ha colado y que nos tiene todo maredo. Como te pillan, hoy Santa Claus, te secarrastras por el tejado. Muy bien. Y después justo vamos a unirla con esta que os sonará, ¿verdad? Hidrogel, hidrogel, échame, 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 me, me. Y justo después también lo unimos con muchas, 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 mascarillas, muchas, muchas, mascarillas, muchas, 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 mascarillas, mascarillas. Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Mascarillas Perfecto, ahora vamos a continuar Y vamos a intentar hacerlo con gestos ¿Gestos? Cuando digamos maldito virus, ¿eh? Maldito virus, como si fuera algo malo, ¿no? Maldito virus que se ha colado Y que nos tiene todo mareado Y damos la vuelta a la cabeza, ¿vale? Venga, maldito virus Que se ha colado Y que nos tiene todo mareado Como te pille Hoy Santa Claus Nos ponemos como si fuera un gordito, ¿no? Te saca rastras por... Te saca rastra, ¿vale? Te saca rastras por el tejado Y señalamos arriba el tejado, ¿vale? Venga, otra vez, vamos a intentarlo A ver si nos enteramos Maldito virus que se ha colado Y que nos tiene todo mareado Como te pille Hoy Santa Claus Te saca rastras por el tejado Venga, yo creo que ya lo hemos pillado, ¿no? Muy bien Y después lo de hidrogel Ya sabes cómo va Hidrogel Hidrogel Échame, 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 me, me, me ¿Vale? Según los tonos como lo vamos dando, ¿vale? Ahí usamos lo de hidrogel Este es mucho más sencillo Y bueno, hay muchas, muchas mascarillas Señalando, ¿no? ¿Verdad? Como tenemos todas las mascarillas Muchas, muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Mascarillas El mascarilla último como si fuera más caro, ¿no? Mascarilla, ¿vale? Venga Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Mascarillas Venga, perfecto Venga, vamos todos a la vez Y vamos a intentar hacerlo todos juntos Cantándolo Con los cambios de tono de las canciones Y con los mismos gestos Venga, estupendo Venga, ese navidarte ¿Cantamos todos? Venga, ahora todos juntos Vosotros con los gestos y cantándolo Y yo voy cantándolo a la vez, ¿vale? Empezamos Maldito virus Que se ha colado Y que nos tiene todo mareado Como te mía Hoy Santa Cruz Que se acarre atrás por el tejado Maldito virus, otra vez Que se ha colado Y que nos tiene todo mareado Como te pillen Un Santa Cruz Que se acarre atrás por el tejado Hidrogel 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 Muchas, muchas mascarillas Mascarillas Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Muchas, muchas mascarillas Mascarillas Cada uno de sus clases Que grabéis vuestras felicitaciones Que grabéis vuestro TikTok Y poco a poco lo iremos compartiendo Seguro que tenemos motivos Para celebrar esta Navidad Porque la Navidad puede pedirnos Desde fuera Pues precauciones que tenemos que tener en cuenta No podemos buscar aglomeraciones Tenemos que tener nuestras propias mascarillas puestas Nuestras precauciones Pero eso sí, la Navidad va a llegar seguro Si tú quieres Llega a nuestro corazón Y aquí estamos abiertos para que ese niño Dios Por un año más, nazca dentro de nosotros